¡Muy buenos días a todos! A ver, por favor, vamos a ir empezando. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. A continuación vamos a celebrar la tercera sesión de este Congreso, que está dedicada a los nuevos retos de las bibliotecas públicas en el espacio virtual y presencial. Para ello contamos con la presencia del profesor de la Universidad de Biblioteconomía de la Universidad de Murcia, José Antonio Gómez Hernández, y a la Catedrática de Filología Catalana de la Universitat de València, Gemma Yuc. Muchas gracias a ambos por estar aquí con nosotros. Cada uno de ellos va a exponer de forma individual uno de los posibles retos que se plantean hoy en día a las bibliotecas. En el caso de José Antonio va a hablar de un proyecto en el que lleva trabajando desde el último año. Se trata del proyecto IRIS, para implantar espacios de ciudadanía digital en las bibliotecas públicas. Y por su parte, Gemma, como experta en la lectura, promoción de la lectura y bibliotecas, nos va a plantear el reto de cómo transformar el espacio virtual en una comunidad de lectores. Entonces, tras la exposición de ambos, se abrirá un turno de preguntas para todos nosotros. Y ya, para no perder más tiempo, le doy la palabra a José Antonio. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias al Ministerio de Cultura y Deporte por su invitación. Este congreso me está resultando interesantísimo y un gran aprendizaje el poder compartir con todos los colegas de la profesión. y para intentar emplear justo el tiempo disponible, quería contaros el proyecto que hemos llamado EIRIS, que es un proyecto para intentar desarrollar la puesta en marcha de espacios de ciudadanía digital que hemos llamado en las bibliotecas públicas españolas, como un servicio para desarrollar la competencia digital ciudadana, vinculándola a procesos de inclusión, participación e innovación ciudadana en un entorno comunitario como las bibliotecas públicas. Pretende, entonces, contribuir a la transformación digital aprovechando la oportunidad que el Plan Nacional de Competencias Digitales aporta, integrando con la formación digital estas tres dimensiones que he señalado. Sabemos que el Plan Nacional de Competencias Digitales aprobado a principios de este año por el Gobierno de España incluye…, bueno, tiene cuatro líneas de desarrollo que abarcan…, tienen prevista una financiación de unos 3.750 millones de euros, pero hay en particular una para la formación de competencias digitales transversales de carácter básico para el conjunto de la ciudadanía, incluyendo expresamente medidas de inclusión digital y también lucha contra la brecha digital de género. Y está dotada esta línea específica con 890 millones de euros a emplear hasta 2023. Eso nos hizo, a principios de este año, promover una alianza de organizaciones que quisiéramos trabajar para que ese proceso de capacitación digital se pudiera realizar a través de la Red Española de Bibliotecas Públicas, que en la medida en la que pudieran y quisieran integrarse, trabajando en conjunción la Federación Española de Municipios y Provincias, FESAVID, la Fundación CEPAIN, en particular, es una fundación que trabaja con colectivos y personas vulnerables, con financiación directa del Fondo Social Europeo, en Radicada de Murcia, y con la que ya veníamos trabajando en los últimos años en el proyecto que ya llamábamos IRIS, junto con socios del sector privado como Prodigioso Volcán, la empresa de comunicación que desarrollaría también la promoción del proceso, y Vodafone en el ámbito de la dotación tecnológica, de la conectividad, del mantenimiento, de la seguridad. Y, a su vez, nos pusimos a trabajar, pues, compañeras y compañeros de grupos de investigación, que somos del área de biblioteconomía y documentación, de la pedagogía, de la tecnología, del periodismo, de la comunicación audiovisual, pues, de la UOC, la Universidad Rey Juan Carlos, Complutense, Jaume I, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Huelva. Bueno, el por qué y el para qué empezamos a trabajar en diseñar este proyecto es porque pensamos que, y ya lo sabemos todos y se ha dicho, pues, que la brecha digital es una brecha que refuerza y aumenta las brechas sociales, porque limita el ejercicio de derechos y accesos a muchas dimensiones de la vida en el ámbito de la educación, el trabajo, los derechos, el ejercicio de derechos vinculados con la Administración, la participación ciudadana, las relaciones sociales. Es también un hecho que la desigualdad social se ha incrementado como consecuencia también de la desigualdad digital durante la pandemia. El índice PESI de la Unión Europea, que recoge el Plan Nacional de Competencias Digitales, pues, identifica unos 15 millones de personas que en España carecen de competencias digitales básicas. Y, además, en conexión con los datos que nos da la Fundación FOESA o el propio INE, tenemos más de 12 millones de personas en riesgo de exclusión social y hay una coincidencia grande entre personas en exclusión social y personas también en exclusión digital. Nuestra alianza es un poco intentar dar una solución viable para afrontar este problema y contando con la Red Española de Bibliotecas Públicas como un punto de impulso y de potenciación de las actuaciones de alfabetización digital que ya se vienen desarrollando tanto en el ámbito de las bibliotecas como, por ejemplo, en las redes españolas de telecentros en los últimos 30 años. Pero que aún parece que no se ha conseguido esa competencia digital suficiente cuando tenemos estos datos y tenemos muchos fenómenos en la sociedad como la polarización, la desinformación que nos preocupan globalmente. Entonces, lo que hemos llamado IRIS pretende contribuir a dotar a la ciudadanía de esas competencias necesarias para la vida en la sociedad actual, tanto capacitando en competencias digitales básicas a las personas en general como específicamente a los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad, pero intentando llegar a personas con diversos grados de competencia digital que quieran mejorar en algunos de sus aspectos y conectándolo con la cohesión social a través de la creación de los espacios de encuentro en el ámbito de la biblioteca, igual que la participación ciudadana, e intentando evidenciar la conexión que hay entre las acciones de formación e inclusión digital con el conjunto de las metas de desarrollo sostenible, cuestión que van a presentar unos colegas del proyecto a través de una comunicación mañana por la tarde, y también una actitud proactiva sobre los riesgos digitales de los que hemos hablado de muchos días estos días. Y consideramos que las bibliotecas y sus profesionales somos, sois herramientas claves para esa capacitación digital y para crear esos espacios abiertos de formación. Voy a señalar muy rápidamente algunos de los ejes claves del proyecto, tal como lo estamos desarrollando o lo estamos proponiendo. Y es, en primer lugar, que estos espacios son un espacio físico de la biblioteca, apoyado en una plataforma de aprendizaje, en un espacio virtual, pero lo que pretendemos es intentar, cuando sea necesario, reformar o adaptar espacios, dotarlos de mobiliario, de ordenadores, de tecnologías, de apoyo a la creación, etcétera, que se puedan usar de modo muy flexible para actuaciones de formación online, para talleres, para debates, para charlas, para actuaciones colaborativas, para talleres presenciales, etcétera. Es decir, es como una oportunidad para renovar los espacios y la dotación tecnológica de seguridad, de conectividad de las bibliotecas, para desarrollar en ellas, en principio, actuaciones de formación digital que tendrían que basarse en el marco europeo de la competencia digital, que también tiene unos niveles de logro y, en este caso, el nivel B1 es el que se señala como aquel nivel en el que las personas son capaces de desarrollar con autonomía las 21 partes de la competencia digital que presenta este modelo, que es una competencia digital que va mucho más allá de lo que a veces se ha practicado en las formaciones digitales como ofimática o formaciones para la empleabilidad, porque aquí estamos hablando de una competencia digital para las necesidades de la vida, desde saber navegar, buscar, organizar la información personal, evaluar la información, interactuar con otros, tener una etiqueta digital, gestionar la identidad digital propia, crear contenidos con otros, reutilizar contenidos, conocer cómo se deben proteger los datos personales, preocuparse del bienestar digital propio, etcétera, la solución de problemas. Entonces, ese sería el marco de aprendizaje en coherencia con el contexto en el que nos encontramos y, a partir de aquí, proponemos un conjunto de formaciones, actuaciones de formación y de servicios en cuatro dimensiones. Habría un conjunto de acciones vinculadas a la inclusión digital para los colectivos más en exclusión digital, que pasarían por la dotación de medios de larga duración, por disponibilidad de puestos de trabajo, por la realización de orientaciones muy básicas para las personas que se tengan que iniciar en lo más elemental de los dispositivos y su uso en el contexto digital. Un conjunto de formaciones que hemos llamado de ciudadanía más amplias, más diversas. Y luego, dos programas también de actividades que llamaríamos E-Innova y E-Conecta, para intentar que los itinerarios formativos tuvieran también como complemento actuaciones de participación ciudadana en relación con las necesidades en el entorno y las propuestas de las propias comunidades y de innovación en cuanto a la creación de contenidos, la dimensión que también lo digital puede permitir en el ámbito de la cultura y del arte. Esas formaciones podrían ser en momentos guiados por los tutores o personas mediadoras, también a veces de libre acceso para el uso autónomo por las personas que se estén formando a través de la plataforma. Y las temáticas se han estructurado en cuatro ámbitos. Por una parte, hemos querido realizar una serie de formaciones, un poco proponer unas formaciones más generales sobre el acceso, uso, el uso ético, el uso seguro, la organización de la información personal. Otras relacionadas con las alfabetizaciones mediadas por la tecnología en relación con las necesidades de la vida, que hemos llamado E-Salud, Economía, E-Desconecta, E-Familia, E-Ciencia, E-Aprendizaje. Otras para el ejercicio de la ciudadanía, como E-Transparencia, E-Construye, E-Sostenible, E-Iguales, E-Conectadas. Y un bloque que antes comentaba también de formación digital básica en el aprovechamiento de recursos para personas en exclusión social, que serían E-TIC, E-Recursos, E-Vivienda, E-Empleo. Y en el entorno, además de esas formaciones, señalaba que hablaríamos de unos servicios que, por una parte, incluyeran, se relacionaran con la inclusión digital, pues, realizar préstamos de larga duración, que sería E-Medios, E-Comparte, sería uso libre de puestos informáticos, E-Guía, una orientación. Actividades de creación y colaboración, que hemos llamado E-Produce, E-Crearte, E-Voz, E-Laz, E-Programas, según los contenidos que estarían en este ámbito. Las actividades relacionadas con participación y encuentro, desde E-Activa, E-Desactiva, serían formaciones en el ámbito de la prevención de la desinformación o los discursos de odio. E-Memoria, en relación con el desarrollo de contenidos digitales locales. Y el programa, en quinto lugar, comenzaría con la aplicación de una herramienta de diagnóstico y autodiagnóstico de las personas participantes, para poder diseñar un itinerario formativo flexible, en función de las necesidades de las personas que se pudieran sugerir, tanto de formaciones como de participación en las iniciativas de servicios. La formación, en principio, es presencial, pero apoyada en una plataforma de aprendizaje, para que las personas que participen desarrollen la competencia digital, trabajando en un entorno digital, pero mediado, orientado y apoyado por las personas que sean mediadoras en el aprendizaje. Bueno, no voy a detenerme. La plataforma incluiría estas herramientas de auto-evaluación, la disposición en acceso abierto de los contenidos formativos desarrollados, y tendría como una capa interna que conectaría esas formaciones con el logro de las dimensiones de la competencia digital y el seguimiento de los resultados del proyecto. El proyecto, tal como lo hemos completado, contemplaría la contratación de dos personas mediadoras para estos espacios de ciudadanía digital, para acompañar y mentorizar estas formaciones y el desarrollo de las actividades. También un equipo de apoyo en la plataforma de aprendizaje, y deberían trabajar en coordinación con el personal propio de la biblioteca. También consideramos necesario un plan de formación de formadores que se debería desarrollar en colaboración con FESAVID y a través de las distintas asociaciones que en el territorio tienen implantación, pues para sensibilizar sobre el papel de las bibliotecas en este servicio de inclusión digital, también hacer un diagnóstico inicial de las competencias digitales de su personal a través de una consulta, en el caso en el que sea necesario un programa de actualización de las competencias digitales propias de los profesionales y una formación específica en los contenidos del programa. También contaríamos con una campaña de comunicación para fomentar la participación en el programa que desarrollaría la empresa de comunicación prodigioso Volcán. Y, por último, por recapitular un poco sobre los principios y metodologías que consideramos necesarios en este programa, pues debería señalar que consideramos que la inclusión digital es clave de la inclusión social y que creemos que se tiene que desarrollar en colaboración con las entidades que trabajan con los colectivos vulnerables, que serían uno de los objetivos principales de las actuaciones, y desde y con la colaboración público-privado. También asumimos una perspectiva integral y crítica de la alfabetización informacional conectada con las necesidades de la vida, la innovación social y la participación ciudadana. Creemos que podemos desarrollar un proceso de aprendizaje contextualizado, significativo, dinámico, basado en la colaboración en comunidades de aprendizaje, integrando las oportunidades para la innovación social y la creación artística y cultural como un elemento también que debemos considerar en el contexto digital, más allá de los aspectos instrumentales de la competencia, y teniendo en cuenta que la competencia digital es una capacidad evolutiva, contextual, que tiene que ir evolucionando. Hasta ahora, en este proyecto, lo que hemos hecho ha sido darlo a conocer con la difusión académica. Estamos también intentando hacer una difusión política e institucional para que lo conozcan las entidades que puedan tener responsabilidad con el Plan Nacional y con el empleo de los fondos europeos en España. Este próximo lunes lo presentaremos en la Federación Española de Municipios y Provincias. Vamos también a iniciar en breve una consulta pública sobre el proyecto a la comunidad profesional bibliotecaria, para que nos digan si consideran que la oferta formativa es adecuada y en qué medida consideran ellos que tienen la adecuada y suficiente competencia digital o en qué ámbitos requerirían una formación de actualización en competencias digitales. Y vamos a intentar que el proyecto pueda tener una viabilidad o bien en el ámbito estatal o bien en su escala autonómica, pues en función de las Administraciones que tengan responsabilidad sobre los empleos de los fondos europeos en breve. Ya para acabar, decir que queremos dar respuesta con determinación a un problema que consideramos que es un problema social importante, como es la necesidad de competencia digital ciudadana para que nuestra sociedad sea más fuerte, tenga más herramientas para desenvolverse en el contexto actual. Que creemos que la mediación para este aprendizaje digital en un espacio como el de las bibliotecas tiene unos valores añadidos que hay que visualizar y aprovechar. Y que creemos que el Plan Nacional de Competencias Digitales es un instrumento que puede mejorar significativamente la dotación tecnológica y la ampliación de los servicios de las bibliotecas en este marco de transformación digital en el que nos encontramos y que tenemos que aprovechar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias José Antonio. Le doy la palabra a Gemma. Gracias. A ver si ponen la presentación y mientras la ponen, gracias. Gracias a todas las personas que han hecho posible este encuentro porque valoras, siempre valoramos estos encuentros, ¿no? Pero después de la pandemia que nos obligaba a mirar a la pantalla y no a los ojos, tener un lugar de escucha, de escucha no solo aquí, sino de escucha en los paseos, en las comidas, en los desayunos, es un auténtico lujo. Dicho esto, para las personas que no me conozcan, sitúo lo que voy a presentar. Yo trabajo en una estructura de investigación multidisciplinar con psicólogos, con personas del mundo de la didáctica y nosotros que somos filólogos y analizamos básicamente cuestiones relacionadas con la lectura de diferentes tipos porque de esta manera lo cruzamos. Lo que yo voy a presentar aquí es una selección de datos que he hecho que no creo que sean innovadores porque no busco la innovación. En otras charlas siempre digo que la innovación está sobrevalorada, sino lo que busco es reforzar aquello que ya hacemos, que hacemos todos pero a partir de una serie de datos. El título que le puse era Transformar el espacio virtual en una comunidad de lectores. Eso fue cuando Rafael me lo pidió y luego cuando me enfrenté a hacerlo digo vaya, te has pasado un poco entre el deseo y lo que se puede aportar aquí. Para contestar la pregunta, lo mejor es mirar al pasado y ver qué es lo que se ha hecho. ¿Qué comunidades virtuales se han hecho en España? Y me voy a centrar en España exclusivamente. Y la verdad es que... Se ha trabajado mucho y hay muchas, han habido muchas y muy buenas comunidades virtuales de lectura. Básicamente han sido dos grupos los que han podido trabajar, construir estas comunidades virtuales de lectura. Y creo que es muy importante, como se han dicho en ponencias anteriores, empezar a hacer cronologías para recordar, para tener una historia de lo realizado, sobre todo para aprender de lo que se ha hecho y de aquello que no se ha conseguido, pero saber por qué no se ha conseguido. En 2003 hay que reivindicar el foro de la escritora Laura Gallego. Este foro fue capaz de atraer cientos y miles de adolescentes desde los 12 a 13 años en un mundo paralelo absolutamente a la escuela. Cuando descubrimos el foro de Laura Gallego y empezamos a analizar los diferentes hilos de conversaciones que allí se tejían, perdonad la expresión coloquial, pero es que alucinábamos. Alucinábamos de las normas estrictas que Laura ponía porque había que escribir perfectamente sin faltas de ortografía. La cantidad de hilos que se abrían, la identificación de las personas que allí participaban. Había un hilo, por ejemplo, en el cual empezó una chica de 13 años que decía salimos en un libro de texto. Ella no salía, salían los foros de Laura Gallego y esa identificación con ese foro era absoluta. En 2017 los intereses de aquellos adolescentes que ya eran más semiadultos fueron otros y se cerraron. Y en el mensaje que Laura dejó en aquellos foros dice me consta que del foro han salido amistades que perduran al cabo de los años y que algunos jóvenes escritores que se atrevieron a mostrar en él sus primeras historias cumplieron más adelante su sueño de sus obras publicadas. No solo se transformaron en escritores, se transformaron en bibliotecarios, se transformaron en influencers, se transformaron en personas que trabajan en editoriales, etc. Por tanto, ahí tenemos esta primera comunidad virtual de lectores. En el 2005 se crea el foro virtual Keyet Jayses, en el 2006 se inician los primeros blogs sobre lectura de profesores, pero antes de pasar ahí quiero ir al 2007. Muchos de las personas que estaban en el foro de Laura Gallego pasaron a construir sus propios blogs. En esos blogs que ellos mismos, aquellos adolescentes a los que hay que rendir tributo por todo aquello que nos aportaron y nos enseñaron, hablaban de lectura y dedicaban horas a aquella lectura. Posteriormente, se iniciaron en el 2011 en YouTube. Posiblemente los booktubers, que es uno de los fenómenos que sabéis más conocido y del que más se habla. Muchos, cuando hicimos entrevistas a los primeros booktubers, a Javier Ruescas, a Sebas, etc. Y les preguntábamos, cuando empezaron, muchos reconocieron los foros de Laura Gallego como su primera escuela, como el sitio donde aprendieron a establecer comunidades virtuales de lectura. Porque ellos, en su foro de Internet, de YouTube, a través de los vídeos y a través de los medios sociales, conseguían crear estas comunidades virtuales de lectura. ¿Cómo lo sabemos? A través del análisis de los múltiples documentos como vídeos, comentarios, hilos de Twitter, etc., que iban realizando. Y además tenían una influencia en aquellas lecturas que proponían. Pero la escuela también lo ha hecho. Muchas veces hablamos de la escuela como un lugar en el que no se innova, en el que no se trabaja. Y en la escuela hay maestros y docentes que han hecho trabajos increíbles. En el 2004, por eso es importante poner fechas a estos avances, ya empezaron a utilizarse las primeras web como un instrumento de trabajo en el aula. En el 2008, en las reuniones que estos docentes, que obviamente eran líderes en los cambios que se estaban realizando, se reúnen, en los encuentros que ellos organizaban al margen de la administración, unos de los puntos que empiezan a discutir es cómo pasar de una herramienta a espacios colaborativos. A espacios colaborativos donde empezaran a compartir lecturas, etc. En el 2017 analizamos 10 proyectos colaborativos o prácticas de lectura que construyeron auténticas comunidades virtuales de escolares, de centros de toda España. Para hacer la selección del análisis de estas propuestas, utilizamos una serie de criterios para escoger a los administradores. Sobre todo porque queríamos romper algunos de los constructos que utiliza la prensa, utilizan las personas que hablan de lectura porque como sabéis todo el mundo sabe de lectura. ¿Cuáles fueron? Personas mayores de 55 años. ¿Qué queríamos destruir? Solo los jóvenes saben utilizar la tecnología. Escuelas públicas. ¿Qué queríamos destruir? La pública no puede trabajar en Internet. La pública no puede hacer lectura literaria. Y tercero, solo el canon. El canon literario, el canon estricto. La Celestina, Auxiaz Marc, Ramón Llull. ¿Qué queríamos destruir? Eso no se puede leer en la escuela. ¿Cómo vas a leer el Quijote? Si eso no lo entiende nadie. A partir de ahí, ¿qué analizamos? ¿Qué analizamos? Analizamos los blogs que construían estos docentes y los proyectos colaborativos que entre todos ellos construyeron. Y fue fantástico analizar no solo los textos que los adolescentes hacían y también de primaria, textos de todo tipo, sino también aquellos comentarios que alumnos de generaciones anteriores dejaban recordando la buena experiencia literaria que podían haber vivido en aquel momento. Por tanto, a partir de 2006, los primeros blogs de docentes y después en estas plataformas virtuales donde usaban todo tipo de herramientas, nos muestran las primeras comunidades de lectura virtuales. ¿Y la biblioteca? La biblioteca pública. En los casos que, a ver, me podéis decir, los casos que has reseñado y que has traído aquí no tienen nada que ver con la biblioteca. ¿Por qué? En el caso de los adolescentes y de los youtubers y de Laura Gallego, son comunicaciones que se establecen entre iguales fuera de la administración. Y ya sabemos que los adolescentes fuera de la administración, fuera de los adultos, establecen relaciones que es muy difícil de gestar, de construir desde las instituciones. Por otra parte, en las escuelas, el docente se dirige a un usuario cautivo porque de alguna manera luego hay una calificación, hay una evaluación y es un trabajo que se propone. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Como decía, ¿qué ocurre en las bibliotecas? Eso es lo que queríamos conocer en el proyecto anterior y nos basamos en un estudio de caso porque, bueno, ya sabemos que la gran mayoría de bibliotecas cuentan con un sitio web, un blog, medios sociales como Facebook, Twitter, de Instagram, mensajería rápida, etcétera. Fuisteis los primeros en publicar informes sobre cómo usar los medios sociales, los primeros en usar en cómo los estudios que se estaban realizando sobre sitios web y cómo se podían transformar en sitios no analógicos, etcétera. Hemos elegido un estudio de caso, los clubs de lectura, porque, en principio, un club de lectura es una práctica que habitualmente se realiza en las bibliotecas y que sí que establece una comunidad. En la investigación que realizamos en el 2017, los datos son los que tenéis en pantalla. Contestaron 330 bibliotecas, 674 clubs de lectura. De ellos, el 85,47% eran exclusivamente presenciales y las herramientas eran las que utilizaban a la bien. En aquel momento, cuando la pandemia solo existía en los informes de los científicos, nos preguntamos, ¿pero verdaderamente hace falta que estén en Internet? ¿Verdaderamente hace falta transformar estos espacios presenciales en virtuales? No teníamos la respuesta. La dejamos en el aire y ya estaba. posteriormente hay otro estudio del 21 en el que se localizan 24 clubs en activo en España virtuales, de los cuales la mitad depende de bibliotecas. Pero llega la pandemia y los bibliotecarios responden básicamente, rápidamente a las necesidades de los usuarios. Pongo un ejemplo y cualquiera de los que estáis aquí podríais poner más. En el mes de abril de 2020 más de 1.250 personas de las bibliotecas de Barcelona han participado en sus clubs de lectura virtuales a través de la mensajería instantánea que ellos utilizan. Por tanto, en el 17 no estaban estos clubs, no construían comunidades virtuales de lectores, pero sí que las construían presenciales. Luego, durante la pandemia se ha visto una necesidad y se ha dado una respuesta inmediata. Antes he comentado que no podemos tomar como ejemplo lo que hicieron los booktubers o lo que hicieron los docentes, porque son espacios diferentes los nuestros y los de ellos, pero sí que podemos analizar y hacernos una pregunta ¿qué nos han enseñado? ¿qué nos han enseñado todos estos chavales en todo el trabajo que han realizado? ¿qué nos han enseñado los maestros? He resumido lo que tenéis ahí y que básicamente no creo que sea nada nuevo. Hemos aprendido, ellos nos han enseñado que tenemos que adecuarnos a los tiempos y a las necesidades que tienen los usuarios. Otra cuestión que es fundamental es atender lo que ya podemos llamar como los múltiples ecos de la lectura. Por ejemplo, en Laura Gallego o en los adolescentes era esa vinculación afectiva que crea entre todos, entre unos y otros. Pero durante la pandemia también se nos mostró la necesidad de información. los maestros también otro de los ecos era la necesidad de contextos para poder leer adecuadamente fragmentos del Quijote o fragmentos de lo que queda eso. La otra es compartir todo tipo de lectura. En el proyecto que estamos en la actualidad analizando es quién hace el canon no académico y qué es lo que leemos y por qué. Y básicamente la mayor parte de los datos son relato de uso instantáneo. Por lo tanto ellos no sólo en el caso de los booktubers sí, pero los docentes por ejemplo sí que comparten todo tipo de lectura de géneros, poesía, ensayo, relato, obviamente. Y atienden toda la diversidad lingüística y cultural de España porque compartían lecturas en catalán, en euskera, en gallego, en castellano sin conflictos y sin problemas desde el diálogo. Otra de las cuestiones que podemos aprender son las recompensas, recompensas a los participantes. Los foros de Laura Gallego se montaban prácticamente como si fueran un juego, un juego en el que hay recompensas. En algunos clubs de lectura también hay recompensas durante la pandemia, hablar con el autor, una entrevista con los autores, un influencer que te puede hablar sobre cómo trabajar la lectura en ese momento, etc. Y lo que también hemos aprendido es proponer lecturas con múltiples formatos y en diferentes plataformas, generando proyectos colaborativos y que permitan la transformación de lo que es el lector en autor, autor de textos creativos pero también informativos. Por ejemplo, Quijote News que fue uno de los proyectos colaborativos que podéis visitar en la publicación están los enlaces si podéis entrar a todo y visitarlo, tanto al análisis que hicimos, a la investigación como al proyecto. La propuesta para diferentes colegios y escuelas, centros docentes de toda España era elaborar un periódico virtual con textos escritos, audiovisuales, audio a través de podcast, etc. sobre información tanto de la época del Quijote como de su autor, como de libros que dialogaban con el Quijote como Tirán Loblán, etc. De forma que el lector se transformaba en autor. Aquellos adolescentes de forma colaborativa creaban textos y documentos a través de los cuales hablaban de aquel libro que había leído. Y ya para finalizar, algunas conclusiones. me he permitido proponer algunas acciones que básicamente ya las hacemos y que no es nada nuevo, vuelvo a repetir. Es urgente tener un mapa de modelos de éxito y de fracaso, no es cuestión de fracaso, de aquellos modelos que funcionan y de aquellos que tienen dificultades para identificar las fortalezas y las debilidades de unos y de otros, para aprender y sacar modelos como yo he hecho aquí sobre qué es lo que podemos hacer. Un mapa de las necesidades de los usuarios ya se ha dicho también aquí y ya se está haciendo, diferenciando edades, situaciones, etc. Es urgente y también se ha dicho una formación, formación nuestra y formación para operar en estos escenarios, pero también formación a los usuarios. Si entendemos la biblioteca como una formación a lo largo de la vida y repensar que también se ha dicho los diferentes perfiles de los bibliotecarios, porque si estamos abriendo a la complejidad del mundo actual y a la complejidad de la lectura, nuestra formación también se tiene que diversificar. ¿Qué retos? Pues, los retos que venimos repitiendo hace mucho tiempo y que también se han dicho aquí, es fundamental transformar el lector en escritor, promover la creación de contenidos, porque si nosotros no creamos los contenidos, los crea Amazon y los crean las grandes empresas y no podemos dejar que nuestra voz la tenga una gran empresa. Desde las bibliotecas públicas podemos ser cajas de resonancias de aquello que nuestros usuarios como ciudadanos quieren decir y deben decir. Enseñar a lo largo de la vida, en definitiva democratizar el acceso a la información como también se ha dicho y comunicar la investigación y este es fundamental. Comunicar la investigación, establecer puentes entre lo que se hace en las universidades y lo que se hace en las bibliotecas y transmitir aquello que hacemos en unos sitios y otros para poder colaborar y optimizar recursos de las instituciones públicas. Gracias. Bueno, muchas gracias Gemma. Bueno, como nos quedan cinco minutos yo creo que lo mejor sería directamente pasar al turno de preguntas y que vosotros mismos las preguntas que tengáis a cualquiera de los dos o cualquier reflexión que tengáis, por favor. Mira, hay una... ¿Alguna? ¿Alguna? Hola, buenos días. Bueno, quería darle enhorabuena a los ponentes por estas fantásticas muestras de los desafíos de las bibliotecas y en concreto quería preguntarle a José Antonio si en el estudio que habéis hecho en el proyecto se ha contemplado o cómo está... Yo me acuerdo que había una certificación europea el ECDL que en bibliotecas de Huesca cuando hicimos el plan de inclusión digital durante cinco años fuimos un centro acreditador de esta certificación que era un equivalente pues a lo que puede ser en inglés o en idiomas el B1 el B2 y tal. Lo lideraba la Universidad Autónoma de Barcelona y tuvo mucho auge durante muchísimos años tal forma que había como 15 millones decían ya de europeos certificados pero en España realmente caló muy poco. Entonces me gustaría saber nosotras ya no estamos certificando y me gustaría saber si esa línea se ha cerrado se han abierto otras y cómo está la certificación europea. Pues Alicia muchas gracias y enhorabuena por la labor que has venido haciendo todos estos años en la inclusión digital y social en la red de bibliotecas de Huesca. No hemos planteado todavía cómo concretar promaterializar la correlación que deba haber entre las actuaciones formativas que sigan las personas y la obtención de la certificación siendo entidades acreditadoras quienes gestionemos el proyecto en este momento todavía. Nosotros queremos que la gente se forme en relación con las necesidades de la vida y eso le ayude a conseguir niveles que serían equivalentes por ejemplo en términos medios al B1 pero como sin que se den cuenta ni que la acreditación sea el fin principal de su actividad. Es decir queremos que esa formación digital la conecten con sus necesidades comunitarias y sus necesidades en distintas necesidades de la vida y como resultado si completan un itinerario se les podrá facilitar una acreditación relativa al nivel que hayan alcanzado de la competencia digital que luego tendríamos que trabajar para que fuera así reconocida también. Pero hasta ahora no ha sido como una prioridad y no sé incluso a veces si y esto ya es una reflexión más espontánea si los procesos de certificación echan para atrás a las personas a veces porque sienten que están en un proceso como de ser examinadas y en este caso como el Plan Nacional de Competencias Digitales tiene algunas dimensiones que tienen que ver con la empleabilidad o con el sistema educativo la administración pero en este ámbito estamos con la capacitación digital en competencias básicas relativas a las necesidades de la vida y entonces aquí no quizá no vería tan necesario o tan imprescindible el generar procesos de certificación y acreditación no sé por hacerlo como más más cercano y menos vinculado a ese reconocimiento que sería el resultado indirecto de la haber participado en unas actuaciones formativas y luego habrá personas que quieran seguir unas u otras indistintamente sin llegar a querer obtener ese nivel digamos de uno gracias bueno pues nada gracias daros las gracias por la concisión de vuestras presentaciones y la aplicación práctica en cualquier caso no hablando del programa este del proyecto José Antonio y ahondando en la idea que comentaba Alicia no es que el European Computer Driving License bueno eso haya desaparecido es que en este momento muchas comunidades autónomas y eso es a nivel de comunidad autónoma están dando un certificado por ejemplo en Castilla y León es Turcetil o en Valencia se acaban de incorporar o el proyecto Icanos en el País Vasco que es uno de los más representativos y que otra vez lamentablemente las bibliotecas nos hemos quedado fuera nos quedamos fuera entonces nos hemos quedado fuera en el plan nacional entiendo lo que dices de la certificación que es un poco sacar a las bibliotecas de esa obtención de la certificación pero también es que esa certificación va dotada de recursos que es lo que estáis planteando en el proyecto entonces yo creo que la línea es muy clara y es quizás sí debería ir de la mano de todos esos proyectos que se lideran a nivel de comunidad autónoma siguiendo el DITCOMP que es a nivel europeo es como cada comunidad autónoma lo está adaptando me parece súper interesante el proyecto pero me pregunto ¿no sería mejor que nos adaptáramos a algo que ya existe sin tener que crear una línea nueva? no lo sé por aquello de que estabas hablando de muchos recursos económicos y en el tema de la alfabetización tú sabes que el tema de la certificación es algo que se viene debatiendo desde hace mucho tiempo y nunca acabamos siempre queda la pregunta de quién certifica al certificador pero vamos a ver yo creo que eso sí sería darnos valor tener presencia tener contenidos tener recursos porque estabas hablando de que esto va dotado con personal que se sumaría al existente en las bibliotecas ya sabemos lo que pasó con los telecentros ¿no? te dejaban el ordenador y luego cada biblioteca sumía lo que podía en el ámbito rural por ejemplo entonces o sea me parece súper interesante el proyecto ya me habéis hablado de él y ahora está como más claro pero pienso que sí que las bibliotecas deberían sumarse a esos otros que ya existen como una institución más lo que no puedo entender es que nos hayamos quedado fuera del plan y estemos fuera de los sistemas de certificación de las comunidades autodromas no lo sé sí pues muchas gracias Feli también por las aportaciones que además el proyecto es un proyecto vivo de modo que se enriquece con las aportaciones que nos hagáis y de hecho tenemos pendiente iniciar en breve una consulta a la comunidad profesional bibliotecaria sobre los contenidos y fines del proyecto nosotros nosotros no queremos trabajar en absoluto de modo diferenciado a la red española de telecentros que conocemos perfectamente y valoramos el trabajo que han venido haciendo en los últimos tres años entiendo que hay como una red de telecentros que integra unos 1300 telecentros en España a través de una asociación Somos Digital y en muchas comunidades autónomas esta red de telecentros tiene sus certificaciones sus programas formativos etcétera lo que queremos precisamente con el diseño de este proyecto es que las bibliotecas públicas españolas que consideren conveniente de forma complementaria y enriquecedora se sumen a los proyectos de capacitación digital de una forma más sistemática que hasta ahora pues dotándoles de contenidos medios plataformas de seguimiento etcétera ¿no? entonces y también por dar un aspecto que pensamos que es diferencial del valor que tienen las bibliotecas estas 4.600 bibliotecas que tenemos en España en las que la confianza que merecéis los profesionales que trabajáis en ellas vuestra cercanía a los usuarios vuestra experiencia en el uso de información en el desarrollo de trabajos de inclusión social en las actividades de participación y debate ciudadano el que la capacitación digital se complemente y se enriquezca y esté imbricada con acciones de innovación social de creación artística y cultural de participación ciudadana en el contexto apoyada en el contexto digital pero en relación con las comunidades locales etcétera sabemos la labor de los telecentros pero no sé si también nosotros en esa otra dimensión que enriquece el hacer estas acciones formativas en las bibliotecas puede ser también un valor diferencial porque a veces tenemos la impresión de que las acciones formativas en competencias digitales desarrolladas pues han tenido bastante que ver con orientarse a las competencias para la empleabilidad la ofimática y no se han centrado en otros aspectos de la competencia digital crítica vinculada con la ciudadanía con el ejercicio ciudadano crítico con la prevención de riesgos digitales la salud digital la gestión de la propia identidad digital son problemas que afectan a la vida diaria de las personas en este contexto y nosotros pensamos que el proyecto de espacios de ciudadanía digital hecho en y con las bibliotecas y con los colectivos que trabajan con determinados sectores sociales etcétera pues puede enriquecer y sin sin menoscabar la labor de las redes de telecentros que hay en distintas comunidades autónomas y sus labores de certificación etcétera sino que pensamos que debemos ser capaces de integrarnos en esos procesos de mostrar nuestra capacidad y el valor diferencial de trabajar así en contextos bibliotecarios porque también no hacerlo sería perder una oportunidad magnífica de mejora de la visibilidad y el impacto social de las bibliotecas públicas en las que trabajamos vale pues muchas gracias bueno ya nos hemos pasado el tiempo así que cerramos ya la sesión para ay perdona si no lo puedo hablar luego con los ponentes como quedan como si